Talla tu máscara, decía Marco Aurelio. Este mandato nos invita a construir de manera lúcida y continuada la persona que queremos ser. Esa construcción es en realidad una reconstrucción que entraña pasar a cuchillo los usos y las costumbres que hemos heredado, aprendido, imitado y a veces imitado sin saberlo. No seas como eres, sino como te gustaría ser, vendría a ser la idea que se antepone a ese refrán dictado por la tradicional pereza hispana. Genio y figura hasta la sepultura, dice el refrán. La mirada activa sobre uno mismo, cuando no termina en la depresión del que se contempla a largo tiempo en el espejo, desemboca en el deseo de reconstrucción. Si cada instante que pasa me degrada el tiempo, lo decente sería llevar de la mejor forma posible esa degradación, es decir, convenientemente reconstruida. También Plotino estaba por la reconstrucción, por la idea de reconfigurarse de forma constante a sí mismo, disponiendo de otra forma y en distinta proporción los elementos originales. No ceses de esculpir tu propia estatua, recomendaba. Hola, soy Jordi Soler, les hablo desde Barcelona, soy escritor mexicano y acabo de leer un fragmento de mi nuevo libro que se titula La orilla celeste del agua. Es un libro de ensayos para explorar otra parte de la realidad. Tengo otros dos libros de ensayos, uno se llama El mapa secreto del bosque y otro Ensayos bárbaros, aunque en realidad lo que hago es escribir novelas. Tengo unas 14 traducidas a varias lenguas, entre ellas están La boca floja, Los rojos de ultramar, La última hora del último día, La fiesta del oso, ese príncipe que fui por mencionar algunas. Quiero enviarles un afectuoso saludo, un abrazo a todos los que están viendo la dichosa palabra.